Es un nuevo cargo que asumo con responsabilidad, con más fuerzas que nunca y con ánimo. Ánimo por luchar por todos los empresarios de nuestra ciudad salamanca. Para mí José Vicente Martín Galeano ha sido una persona de muchísima confianza, una persona que ha luchado muchísimo por todos los empresarios de nuestra ciudad. Y por todos. Por tanto, todas las palabras que puedo decir de José Vicente Martín Galeano son de agradecimiento por lo que ha hecho estos seis años por toda nuestra gente y por toda la ciudad de Salamanca. La Confederación de Empresarios de Salamanca-CES va a seguir con una línea continuista, con una ruta continuista y lo que queremos y lo que apoyaremos es a todos y cada uno tanto de los empresarios que conforman la Confederación de Empresarios de Salamanca-CES como a todos los empresarios de Salamanca. Está claro que estamos pasando unos momentos complicados. La guerra y el triste acontecimiento que ha pasado después de la pandemia entre Ucrania y Rusia nos están pasando factura a todos los empresarios. El cliente, el consumidor, como es normal. Yo haría lo mismo en su caso. Ahora mismo las personas tienen mucho miedo al gasto, por tanto, todos queremos tener una mochila por lo que pueda pasar. Por tanto, creo que todos los empresarios en este momento necesitamos tener apoyo de todas las instituciones porque es un momento fundamental. Los empresarios son los que crean empleo, los empresarios son los que mantienen el tejido empresarial. Por tanto, en estos momentos, igual que pasó en la época de la pandemia, necesitamos que las instituciones nos apoyen, que las instituciones miren por los empresarios y, es más, que la sociedad también mire por los empresarios porque la figura del empresario es clave. Es el que está arriesgando y el que está luchando para mantener el tejido empresarial y para mantener a las familias que viven en nuestra ciudad de Salamanca. Por tanto, lo que pido. Y lo que pedimos desde la Confederación de Empresarios de Salamanca, CES, es que se defienda al empresario, que el empresario esté bien visto en toda nuestra ciudad, en todo nuestro país. Nosotros con COC Pymes Salamanca, tanto con Diego como con todo el equipo que conforma COC Pymes Salamanca, podemos ir, creo que muy tranquilos en nuestro camino. La verdad es que el comportamiento y las formas de actuar desde COC Pymes Salamanca van en la misma línea que la Confederación de Empresarios de Salamanca, CES. Como hemos dicho anteriormente, en estos momentos tan complicados para todos los empresarios de Salamanca, es fundamental unir fuerzas, aunar fuerzas y que todos defendamos a nuestros empresarios, que todos defendamos tanto a las empresas como a los intereses colectivos de nuestra ciudad. Puedo decir, podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho ambas confederaciones, tanto a la Confederación de Empresarios de Salamanca, CES, como COC Pymes Salamanca. Podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido y de lo que hemos luchado por los intereses colectivos y por los intereses empresariales de nuestra ciudad. Por ello, creo que lo que hemos hecho juntos, tanto en la unificación, en el manifiesto que firmamos entre ambas partes, así como lo que hemos hecho desde el Pleno de la Cámara de Comercio de Salamanca, siete de los plenarios son de CES, siete de los plenarios son de CEC Pymes Salamanca y 22 de los plenarios son directamente de Benjamín Crespo, al que también le doy las gracias realmente por el trabajo que hace día a día, por todos los empresarios de nuestra ciudad. Creo que lo que hemos conseguido entre ambas confederaciones, no solamente es un ejemplo para nuestra provincia y para todas las provincias de nuestra nación. Creo que unificar, unir fuerzas para ambos es muy importante porque están por encima los intereses colectivos, los empresarios y las personas de los intereses que pueda tener cualquiera de nuestras patronales. Es fundamental que se recuperen todas las líneas ferroviarias en Salamanca. Es fundamental tanto atraer talento de fuera como retener talento. Tenemos dos universidades en Salamanca de las que podemos estar bien orgullosos. Por tanto, es muy importante para todos nosotros, no solamente para las empresas, sino para todas las personas de nuestra ciudad, el recuperar no solamente todas las vías del tren, sino el bajar los precios de los billetes. No puede ser que sea más caro Salamanca-Madrid que Madrid-Barcelona. Desde la Confederación de Empresarios de Salamanca-CES queremos agradecer el esfuerzo que realizáis por mantener vuestras empresas y por mantener tantas familias que representáis en nuestra ciudad de Salamanca. Tenéis nuestras puertas abiertas para todas las inquietudes y para todo lo que necesitéis. Luchamos y lucharemos por todas las empresas de Salamanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!